Arriba gente, arriba gente, gente chévere, gente amable, te saluda tu sonido, lo que querías escuchar, lo que querías escuchar. La noche está comenzando, la noche está comenzando, hoy no nos vamos, hoy no nos vamos, pegadito abajo, pegadito abajo, Samplea DJ, Samplea DJ. La noche está comenzando, hoy no nos vamos. Suelta que suelta, suelta que suelta, suelta, suelta. El disco suena, el disco suena. Lo que querías escuchar. Lo que querías escuchar. Arriba gente, arriba gente, gente chévere, gente amable, te saluda tu sonido. Pegadito abajo, pegadito abajo, Samplea DJ, Samplea DJ. Pegadito. 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 Oh no. Suelta que suelta Suelta que suelta 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 que suelta Suelta que suelta